hola chicos bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal mira cómo se hace hoy hablaremos de cómo encontrar o ver el número de línea en wordpad fácilmente ahora sin más comencemos o que chicos antes de iniciar les recordamos que si hacen clic en el enlace de la descripción van a llegar al artículo web donde van a conseguir toda la información detallada para que no se les escape ningún punto importante cuando tenemos un documento en wordpad y necesitamos localizar una línea en particular del texto esto se hace cuesta arriba porque el procesador no muestra el número de líneas por esta razón te recomendamos ver este tutorial para que aprendas a encontrar el número de línea fácilmente entonces cómo encontrar o ver el número de línea en wordpad fácilmente para ayudarte a responder esta pregunta te presentamos los pasos que debes seguir para visualizar los números de las líneas en wordpad sin ninguna complicación así que te invitamos a hacer lo siguiente accede a la aplicación wordpad para esto ingresa desde el menú inicio de windows al hacer clic en todas las aplicaciones también puedes utilizar la herramienta buscador o a través del escritorio una vez que accedas a wordpad podrás ver una hoja en blanco y en la parte superior encontrarás una barra de herramientas y tres pestañas archivo inicio y ver ahora abre el documento luego haz clic en la pestaña archivo y selecciona la opción de abrir haciendo esto podrás ver el contenido del documento e incluso puedes insertar una nueva página en wordpad observa que alrededor del texto se encuentra la regla que indica los márgenes de izquierda y derecha pero no hay números de líneas aún para eso utiliza la herramienta de párrafo para ver el número de línea en wordpad ahora selecciona lo todo para poder aplicar cambios en él hacerlo es muy sencillo haz clic en inicio y escoge la opción seleccionar todo posteriormente localiza la sección párrafo y haz clic en la flecha hacia abajo para el tercer icono que hace referencia a iniciar una lista va a aparecer un pequeño cuadro con un conjunto de opciones para crear una lista selecciona la tercera opción la cual posee una lista previa con numeraciones inmediatamente todas las líneas del documento tendrán un número y finalmente realiza un ajuste después de encontrar el número de línea en wordpad y para esto selecciona la pestaña ver luego ajuste de línea elige la opción sin ajuste de línea esta acción te va a permitir visualizar cada línea en el borde izquierdo del procesador asimismo puedes agregar o insertar saltos de páginas en wordpad de forma similar a como se realiza en word como pudiste ver hacer esto es sumamente sencillo ok chicos ahora que ya saben esto regálenos un like y suscríbanse al canal de youtube y activen la campanita de notificaciones nos vemos pronto